2, 1, 2, vale Perfecto Perfecto morir Antes de empezar Hola Muy buenas a todos aquí el Churche Estamos en un nuevo video de GTA V Estamos aquí con Trevor Que no se porque me ha salido ahora con esta ropa Esta un poco loco Trevor, bueno y sin pantalones Pero bueno da igual, la cosa es que hoy traigo Un video muy interesante, muy chulo Y muy gracioso por todo Traigo los vehículos mas Grandes de GTA V Pues bueno se supone que es un mod Que hace los vehículos por 3D Grande, vale, así que Eso es, os voy a enseñar también Una nave que es la nave de Futurama Vale, que si habéis dicho esa serie Que son de los, bueno, parecidos de los Simpsons De los creadores de los Simpsons, Futurama Básicamente y también Os voy a traer el Panto Monster Truck, que está muy guapo También, aparte De muchos otros vehículos Bastante grandes Y se nos va a petar el juego Yo os lo digo Bueno esta va a ser la zona de pruebas Esta, vamos a ir al aeropuerto de Trevor Porque los vehículos son tan grandes Que no se lo que voy a hacer con Pero bueno La cosa es que bueno Agradecer un montón que le dierais like a este video Para que llegue a más gente Que últimamente estáis apoyando los videos Un montón Y la verdad es que Lo agradezco de verdad Así que muchas gracias por ello Así que Vamos A poner El primer vehículo ¿Qué queréis ver? Bueno Primero vamos a ver El Anulator Pero el Anulator No normal Sino Tres veces Más de grandes Y quiero ir Al Maze Man Para ver Cómo de grande Se ve encima Del fucking edificio Me voy a montar Porque mira la puerta Mira, mira el asiento O sea Oh mira Se ha sentado Mira, mira la primera persona A ver Primera persona Espérate ¡Ay! Mira la primera persona No llego No veo por la ventana O sea No veo por el Por el Joder por la luna Mira O sea Mira el asiento No llego al reposacabezas tampoco O sea ¡Qué mierda tío! Mira Mira Bueno Es decir Que los vehículos estos Son grandes En cuanto a Textura Digamos ¿Vale? Pero lo que es Viene siendo las físicas Y demás Es como uno normal Es decir Hostia Que dispara Esto se funciona ¿Eh? Madre mía Vámonos para el Maze Bueno Si llego vivo Porque madre mía Vamos al Maze Vamos al Maze Madre mía Madre mía Madre mía Que no veo nada tío Es que es tan grande Que me tapa todo Bueno Ya la diferencia que hay Es que mira Es como el edificio ese De grande Este helicóptero Cabra O sea ¿Vosotros queréis Que cabra? Encima del Maze No sé Lo veremos En el próximo Bueno Ahora mismo No nos vamos a esperar mucho Vamos a ver Hay un helicóptero Ya ahí arriba ¿Qué cojones? Quita Esto es mío Así me gusta Que te arrepiento Madre mía Madre mía Chaval Es que es Gigante O sea Es gigante O sea A ver Me voy a bajar Mira Mira La puerta Que parece que estoy En enanolandia ¿Sabes? Bueno Sí, sí O sea Que Trevor es un enano Quiero decir Y estamos en gigantelandia En este caso ¿No? O sea Sí Gigantelandia Me estoy liando ¿Vale? Pero a ver Que nosotros somos un enano Y las cosas son grandes Así Tiroso Estupendo Estupendo ¿Qué es un vídeo del churches? Si no la caga Pues no es un vídeo del churches Claramente Pero no voy a morir Chavales Mierda Os digo una cosa No sé si va a petar el juego Porque esto lo que hace Es consumir una memoria Run increíble Tengo 16 gigas Pero es que no es suficiente Y en medio de la ciudad Yo creo que me la estoy jugando ¿Eh? Una Dos Y tres ¡Oh! ¡Oh! Me ha ido La grúa gigante Vamos a ver ¿Dónde estás Trevor? Madre mía Chaval Madre mía Es gigante tío Mira la pala Mira la pala Bueno Esto pasa igual que en el ¿Veis? Pasa igual Pasa igual O sea Para que veáis lo grande que es O sea Esto no tiene No tiene Impacto ¿Vale? O sea No tiene Yo tiro ahora un A ver que tiro Un bazocazo a la pala A esta pala Y lo atraviesa ¿Vale? O sea No tiene ¿Veis? Pero es increíble Mira Mira la diferencia que hay Con otros coches Realmente tiene la Joder Me voy a cagar en todo Chaval Me voy a coger el coche Y me voy a reventar A ver A ver Venga Venga Vamos Mira el volante Mira el volante Cómo se mueve Ojo Al volante Porque tiene Baila Al ritmo de No sé Mira Y Trevor Ni lo veo ¿Sabes? El conductor Es invisible Si te montas en este Bulldozer En esta grúa Eres invisible Madre mía Chaval Que gigante es esto ¿No? O sea Esto es demasiado Para mi cuerpo Madre Ya se me ha quedado Atascada la grúa Esto Solo me pasa a mi chaval Bueno Después de Enseñaros Esa grúa Que se ha quedado Allí atascada Como no Me tiene que pasar a mi Os traigo el super panto Ese es el super panto Que no hombre Que no Esto es una mierda De panto Esto es Una mierda De panto El bueno Está ahí Lo estáis viendo bien Mirad que ruedas Mirad que ruedas Más gorditas Madre mía Ay Ay Esto si que es un panto Tío Esto si que es un Fucking panto Y ahora que vengan Que vengan Todo el mundo Mira 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 ¿Dónde va? Pringao Estoy abusando de un panto Es muy triste esto Pero bueno Vamos ¿Qué mierdas? ¿Me explica alguien Cómo ha podido Dar la vuelta Este panto Con esas ruedas? Pero que patético Por dios Dátela Dátela vuelta Ah mira Ahora ha decidido De bailar breakdance ¿Veis? Madre mía Que movimientos ¿Qué queréis? Policía de mierda Madre mía Con lo que me entretengo O sea Es flipante Parezco un niño chico Pero es que me gusta ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué pasa pringao? Que tengo un panto Monster track Mira, mira, mira Como derrapa misma Ahí estamos Uno Uno Y... Mierda Mierda Uff Bueno, ya está Ya me he aburrido El panto este de mierda Ahí lo quedáis Adiós Bueno, ahora Esperarse Porque voy a ponear Un plane Un avión Que es el dodo Pero esto Se me ha petado Si lo he probado Cuatro veces Se me ha petado Tres y media ¿Vale? O sea, nada más que Lo he visto funcionando Cinco segundos Así que Puede que se pete Voy, ¿eh? Una Dos Y tres Ay Vale, va, va, va Funciona Un poco vibrante Pero funciona ¿Qué coj... Mira la rueda ¿Qué hace la rueda? Dando vueltas Ni que fuera el... ¿Qué cojones? Esa rueda, tío ¿Qué hace? Madre mía Esto es... Está roto, creo, ¿eh? El... El aspa El aspa Está rota Señores No sé yo si esto va A vivir... O no O sí Pues me he quedado Sin avión, chavales ¿Veis? Cinco segundos me ha durado Vale, pues me he venido A la playita Porque tengo Un vehículo Bastante guay Que... Voy a dar una vuelta Por el... ¡Por el mar! A ver allí A ver un momento Vale, está aquí ¡Uy! ¿Qué cojones? A ver Chico Grande Chico Grande Chico Grande Chico Grande ¡Woo! A veces me... Me sorprendo también Del retraso que tengo Pero es que me encanta O sea, mira Mira esto Mira esto Mira que motitos de agua Hostia, parecen un poco Parecen más pequeñas Desde allí, tío O sea Madre mía, ¿no? Muy bien Trebor Estupendo O sea, estupendo A ver ¡Uy! ¡Uy! Mira que... Mira que mierda soy Al lado de la moto, tío Mirad que moto, tío O sea, flipa, ¿no? A ver, al lado de la... La lancha Hola, soy una moto de agua El triple de grande que tú, ¿sale? Así que vete a tomar por cul... ¿Cómo que... ¿Cómo que fuck you? ¿Cómo que fuck you? ¿Por qué no puedo sacar ningún arma? Sí, sí ¿Cómo que fuck you? ¿Cómo que fuck you? ¿Cómo que fuck you? ¿Te vas a meter con alguien Que tiene una... Una moto de agua, por favor? Venga, ya Madre mía Esto... Con esto, digas Que da gusto en la playa, ¿eh? O sea, vas allí Dices, nenas Y no subes a una, no Subes a 15, ¿sabes? Porque la puedes poner por ahí abajo también, ¿sabes? Esto es un barco Esto es la moto de agua, niga, ¿no? Como... Madre mía A ver la primera persona Ah, estupendo Ah, mira Que la primera persona es en los huevos de Trevor Me encanta La primera persona De la moto de agua Gigante Vale, chavales Ahora... Eh... Voy a abrir un ovni Abrir, bueno, abrir El que dice abrir Dice... Spawnear, ¿vale? Voy a poner ahora un ovni Pero no es el ovni típico Es el ovni guapo y chulo, ¿vale? O sea, vamos allá, ¿eh? Beagle Spawning Eh... ¿Dónde estaba? Helicopters Esto lo tengo que poner, ¿vale? Buzzard Attack Shopper O buzzard era... Era buzzard, ¿no? O sea, ahora se me ha olvidado A ver, ¿me la juego? Vale Este no es Este es el buzzard normal Venga Nos vemos Ahí te quedas El que quiero abrir Es el buzzard Attack Shopper Oh, shit Oh Shit, nigga Oh Oh, 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 oh Mierda de tecnología, ¿alguien? Va para arriba, sí, señor Va para arriba, sí, señor Y tiene misiles Misiles de guiado y metalladora, ¿no? A ver Oh, shit Oh Oh, shit, nigga A ver, voy a ver a primera persona Oh Soy un alien, chavales Trevor, el alien Oh, Dios mío Qué... Qué guapo, ¿no? A ver Oh Madre mía Adiós Adiós Adiós, pringao Ahora viene el último vehículo Ahí estamos, Trevor Qué grande eres, por Dios Qué grande eres Bueno Ahora viene el último vehículo Que es el que he dicho de Futurama, ¿vale? O sea, es flipante Vais a verlo Vais a verlo A ver cuál era el Maverick Maverick La nave de Futurama A ver Vamos a ver la nave de Futurama Cómo se porta Madre mía Madre mía Tiene Esta no tiene arma Porque es el Maverick, ¿vale? Pero mirad Lo bien hecha que está, tío O sea, bueno Las texturas no es que sean Las mejores Pero mirad Qué guapada, chavales Qué chulo, tío O sea, mirad ahí Es como el Un tiburón, ¿sabes? Madre mía ¿A ver la primera persona? ¡Wow! ¡Wow! Es como la del Maverick Básicamente Qué guapo, tío O sea, qué chulo Mirad aquí La nave de Futurama ¿Alguna vez A ver Habéis planteado Que esto podría estar En GTA V? Porque yo no Así que bueno Estos son Todos los vehículos Que os he enseñado Hoy Están chulísimos, tío Quiero saber Cuál es El favorito vuestro Cuál es el que os ha gustado más ¿Vale? Ha habido muchos Ha habido muchos bugs De los coches grandes Pero bueno Ha estado divertido Porque Hostia Una nave Aroma por culo Y la cosa Que espero que os haya gustado Un like un favorito Yo diré un montón Decidme en los comentarios Cuál es el que os ha gustado más Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Un like un favorito Te ayudaré un montón Y nos vemos ¿Cuándo nos vemos, Trevor? Cuando nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!